también parcial, ¿correcto? Buenos días. ¿Cómo que de dónde a dónde? Toda la segunda parte hasta donde avancemos hoy. Desde la 1 hasta donde avancemos hoy. Sí, entonces es de la 89 hasta el final y de ahí de la 1 hasta donde avancemos. ¿Me entienden? Bien, tenemos un primer grupo de diapositivas de la 1 hasta el parcial hasta la página 80. ¿Qué está haciendo Carlos? Paciencia. No, es que seguramente está rozando algo en su micrófono. Ya. Yo también lo pensé, pero ñe. Ok, adiós. El primer parcial fue hasta la diapositiva número 87. Ya, entonces es de la diapositiva 90 hasta el final en el primer grupo. Y en el segundo grupo de diapositivas, desde la diapositiva 1 hasta donde avancemos hoy. Ahorita nos encontramos en la diapositiva número 33. No, más bien tenemos que aumentarle un poquito. Tenemos que aumentarle un poquito. El segundo, reitero, parcial es del primer grupo de diapositivas de la diapositiva 90 hasta el final. Y el segundo parcial es del segundo grupo de diapositivas de la diapositiva número 1 hasta la diapositiva número que avancemos hoy. ¿Se entiende, niños? ¿Se entiende, niños? Claro. Puedo hacerlo por usted y por todos los demás. Bien, vamos, por si acaso la clase ya está siendo grabada. Vamos a empezar con las diapositivas. Para ello me voy a permitir compartir mi pantalla. Eso cuando deje de chalequear con el celular. Bien, solamente para recapitular un poquito, habíamos nosotros hablado sobre lo que era el régimen de las nulidades procesales. Asimismo, se había establecido, por ejemplo, que las nulidades procesales, pues, tienen que cumplir con ciertos requisitos que están ahí a título de principios. Entre ellos, habíamos visto, por ejemplo, el de legalidad o especificidad, que consistía en que la norma de forma expresa señale que eso va a ser sancionado con nulidad. Estaba el de trascendencia, que quería decir que no solamente vamos a anular por anular o porque existe alguna irregularidad, sino que tiene que haber realmente un perjuicio. Tiene que ser de gran incidencia o preponderancia en el proceso. Hablábamos del de convalidación bajo el entendido de que si el acto procesal es irregular, si es que ha cumplido con la finalidad por cual tenía destino, pues, este tiene que convalidarse. Entonces, hablábamos del principio de oportunidad bajo el entendido de que hay momentos para plantear. Se supone que lo tienes que hacer en el primer acto procesal subsecuente. Y, por último, estaba el de declaración judicial, ese que quiere decir que mientras el acto procesal no sea declarado nulo por la autoridad jurisdiccional, pues, el mismo es válido. De todas formas, Vescovi desarrolla una teoría que en cierta manera contradice a estos principios. El señala y dice que no tendríamos que estar viendo el tema de la oportunidad o la legalidad o especificidad bajo el entendido de que hay algunos vicios que realmente pueden causar una gran indefensión en el proceso. Y no tendríamos que ser tan rigurosos en ver si está o no está ahí el principio de legalidad, especificidad y el de oportunidad. Entonces, son cuestiones que él desarrolla y que te podrían servir cuando tú tengas que plantear alguno de estos incidentes de nulidad, al parecer, fuera de plazo. Bien. Continuamos con los actos de proposición. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la demanda. La demanda es el acto jurídico procesal más importante dentro del proceso, ¿no? No nos olvidemos que es el acto percutor, que es el acto donde prácticamente se van a delimitar, delinear y se va a limitar, además, pues, lo que el juez pueda fallar finalmente en la resolución final, ¿no? La demanda, pues, se supone que está ahí, en forma clara y positiva, la pretensión en la petición que formulan las partes en dicho memorial. Tenemos ahí un concepto desarrollado por el procesalista argentino Ubalcino. Dice, es el acto procesal por el cual la parte actora, si ustedes quieren demandante, ejecutante, coactivante o sujeto activo, deduce una o más acciones. Bueno, en realidad yo colocaría pretensiones, pero bueno, solicitando del órgano jurisdiccional la protección, la declaración o la constitución de una situación jurídica que está ahí planteada, ¿no? Entonces, la demanda es el acto percutor, es el acto que inaugura la vía del proceso judicial. Actos de proposición. Seguimos bien. En este caso vamos a analizar todos los efectos jurídicos que conlleva el hecho de realizar el planteamiento de una demanda, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la demanda es la pieza fundamental, ¿no? Es prácticamente la base del proceso. Sin demanda no hay proceso. Gonzalo Castellanos Trigo señala que la demanda es un acto jurídico tan complejo que inclusive puede llevarle al abogado entre días, semanas y, ¿por qué no?, hasta meses en su concepción, elaboración y creación. Pasa que el abogado, bajo ningún precepto, puede olvidarse, pues, de alguna de las pretensiones o consecuencias o accesorios que tiene, pues, la parte al momento de presentar la demanda. Por otro lado, otro efecto de la demanda es que la misma abre la instancia, ¿no? Estamos hablando que es aquella que inaugura el proceso. Es decir, que mientras esta no haya sido presentada, pues, no podemos estar hablando de un proceso judicial como tal. Quién sabe, estás promoviendo, ¿no es cierto?, la conciliación previa, pero aún así ese es un acto de un proceso preliminar, el cual no puedes confundir jamás con el acto que inaugura realmente el proceso que sería la presentación de la demanda. Otro de los efectos. Fija la extensión del proceso. Y no es solamente la demanda. Ahí tendremos que ver la demanda, la contestación, las posibles excepciones que vayan a plantear y, ¿por qué no?, una demanda reconvencional. En este caso, estamos ante el caso hipotético, donde la parte al momento de contestar, es decir, el sujeto activo, el demandado, el sujeto, perdón, el sujeto pasivo, sí, el demandado, el ejecutado, el coactivado, pues, se va a poner a derecho y seguramente va a introducir, pues, ahí incluso la forma de, como pueda contestar en la demanda, pues, tiene, tiene su gran incidencia, decíamos, limitando o delimitando los, eh, la pretensión de las partes y la resolución del juez al momento de emitir la resolución final. Silencien sus micrófonos, por favor. También tenemos, eh, como decíamos, justamente, eh, es que esto es de forma sistemática y lo uno está relacionado con lo otro, limita los poderes del juez, ¿no?, limita los poderes del juez bajo el entendido de que él no va a poder fallar más allá de lo solicitado, porque si él falla más allá de lo solicitado, decíamos que estaría cayendo su resolución como una resolución ultra petitium, ¿no?, y si en todo caso también él en su resolución final fallara algo que nadie le ha pedido ni le ha solicitado, pues ya estaría enmarcando su conducta a un extra petitium. Entonces, el juez tiene que fallar en base a lo que las partes le piden, o te da, o no te da, o te lo da parcialmente, pero no podemos hablar de un extra ni un ultra, a no ser que sea materia niño, niña, adolescente, o materia familiar, donde hay, eh, hay, pues otros principios, ¿no es cierto?, como el de no formalismo y el de deformalidad, los cuales, pues, permitirían que el juez pueda emitir una resolución bajo esas características de forma excepcional. Por otro lado, esto de que la demanda limita los poderes del juez, delimita el objeto en el proceso y demás, tiene gran relación con el principio de congruencia, ¿no? Decíamos, o más adelante igual vamos a ver, que la congruencia significa que la resolución judicial responda a aquello que las partes han puesto ahí a discusión o a petición. Con referencia a la pretensión de las partes, ya todos ustedes saben que la pretensión es aquella autoatribución que se hace una persona de ser titular de un supuesto derecho. Bueno, eh, si tu demanda está ahí planteada, pues la parte contraria, una vez que sea la misma admitida y corrida en traslado, va a tener claro, ¿no es cierto?, sobre qué tú estás pretendiendo dentro del proceso y qué consecuencias puede traer a colación. Otro de los efectos jurídicos que tiene que ver con la demanda estará, por ejemplo, la interrupción a la prescripción, ¿no? O sea, no se olviden ustedes que la prescripción es un instituto que conlleva a la extinción, ¿no es cierto?, de ciertos derechos. Es todo producto del paso del tiempo, ¿no? Ahora, con este tema de la prescripción, es un instituto que admite la interrupción y la suspensión. Recordarán ustedes sus lecciones de Derecho Civil II cuando hablábamos en algún momento de lo que es la posesión. Y vamos a ver si recuerdan, pues, cuando hablamos de interrupción y cuando hablamos de suspensión. ¿Están ahí, queridos estudiantes? Oh, cómo está, buenos días. Por favor, si puede contestar a la pregunta. Y ahí es donde uno dice, estoy hablando solo y nadie me escucha. Sí, ¿qué es la interrupción? ¿Qué es la suspensión? Si puede dar ejemplos o explicarlo. No importa, no se preocupe. Me gusta siempre tener la razón, así que adelante. ¿No se anima? ¡Qué barbaridad, Dios mío! Esta vida está llena de equivocaciones, pues, uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. ¿Alguien más que pueda definir interrupción y suspensión o ejemplificar? Porque estamos hablando de un efecto jurídico que tiene la demanda, que sería la interrupción. O sea, ¡guau! ¿Y quién fue la que habló? Es que yo no puedo ver en este momento porque estoy compartiendo pantalla. ¡Ay, qué graciosa! O sea, que yo sé que usted es Lisset Pardo, por decir algo. Sí sabía. Muy bien, Lisset, excelente. Decíamos en algún momento cuando hablábamos de la posesión que una interrupción es cuando tú pierdes. Pues, todos esos años que has tenido en posesión, de repente ya estaba 7, 8 años y se produce la interrupción, pues, pierdo. Y si por algún motivo volviera yo a entrar en posesión del bien, pues, se comienza de día 0. Y la suspensión era cuando, por ejemplo, me sacaban a mí de la posesión del bien y yo hacía un proceso judicial para volver, intentar, ¿no es cierto?, recuperar la posesión. Y me salía bien el proceso y me volvían a reinstalar. Yo ya estaba en posesión 7 años. He pleiteado, por decir algo, he pleiteado 4 años, pero he ganado, ¿no? Solamente el tema de recuperar la posesión. Entonces, vuelvo. Y mi posesión de los 7 años anteriores se conserva, pero no se computan los que yo he estado en pleito. Se va a volver a computar una vez que yo recupere esa posesión. Entonces, en el tema de estos interdictos, que son medios y mecanismos que van en defensa de la posesión, tú tienes un año para plantear esos procesos. De lo contrario, esa posible suspensión se va a convertir en una interrupción, ¿no? Porque no has ejercitado el derecho procesal para recuperar esa posesión o para el otro que es conservar la posesión, conservar o mantener. ¿Cómo lo vamos a reflejar esto en otras figuras? Yo presto dinero, yo presté dinero el año 2014. Ya, digamos, el año 2015 ya está por transcurrir 5 años que tenían que devolverme porque solamente presté para un mes, ¿no? Y ya han pasado 5 años o están por cumplirse los 5 años. Entonces, yo tendré que presentar, pues, una carta notariada solicitando o exigiendo el pago o yo tendré que presentar una demanda porque precisamente el hecho de plantear la demanda, eso va a conllevar a una interrupción en la prescripción de ese derecho, ¿no? Entonces, como ha sido interrumpido, si por X o Z motivo yo, no sé, pues, no sigo con el proceso o qué sé yo y más adelante quiero volver a demandar, pues podría, no habría ningún problema porque yo ya había realizado la interrupción, ¿no? Entonces, la persona que estaba esperando que la deuda prescriba tendrá que esperar otros 5 años dependiendo de cuál es la obligación, ¿no? Estamos hablando de forma general que la mayoría de los derechos patrimoniales prescriben en 5 años. Pero hay otros que saben ustedes, hay la prescripción trienal, hay la prescripción bienal y hay la prescripción anual también, ¿no? Entonces, habrá que ver de cuál de ellas se trata para que tú puedas o no hacer un proceso judicial. Bien. Aló, primo, ¿dónde estás? Aló, primo, ¿en 10 minutos lo quitaba a poner? ¿En 10 minutos? En 10 minutos lo quitaba a poner, 10, 5 minutos. Ya, ya, listo, perfecto, ahí te caigo. Ok, dale. Chicos, vamos a hacer un breve receso. Tengo una pequeña emergencia, nada grave, no se preocupen, por favor. Y retomaríamos la clase en unos 20 minutos. Yo les escribo por WhatsApp, estén atentos. Pero, quién sabe, ya estoy libre en 15 minutos. Ya, no hay problema. Se escriba, por favor. Segu, sí, soy, 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 soy. Gracias, soy, soy, soy. Su, soy, soy, soy. Gracias.